Cuidado Benji, ya sabes Benji Benji es increíble lo diferente que anda el día de hoy que hace frío, ha andado tan activo jugando y brincando y ahí me traen corriendo y se siente muy bien se siente muy bien, yo creo que la única manera de ayudarlo cuando no hace cuando no hace frío es tenerlo con el pelo muy corto porque él tiene unas capas de pelito bastante como que tiene varias capas y por eso le da más calor y como vieron el video del día de hoy del buen Nico Yuli negrita y el buen Wolfie, el hermoso Wolfie me encanta Wolfie, hace unos días estaba hablando con la realidad de Wolfie es que es un perro tan hermoso, es un perro tan hermoso todos los que se fueron estaba Snowball ahí con ellos también y faltan dos, creo que le faltan otros dos o tres a Libia ahí por mostrar creo que dos, el grandote, no recuerdo como se llama y otro más y también como vieron a Bebé Toby que hoy sale de viaje Bebé Toby fíjense que lo van a llevar a conocer la playa y bueno a donde va Sophie no hay playa pero pasan por la playa así que ey ey ey, dejen al gatito, vengan para acá gordito activo, pero dijo Sophie que iban a pasar ey, ven para acá, déjenlo, vente Charlie linda, déjenlo en paz malos, pobre gatito y dijo Sophie que se iban a parar en la playa para tomarse unas fotos con el Toby ahí fíjense la suerte que tiene el bebé Toby a su corta edad ya va a viajar con sus adoptantes y va a conocer la playa yo siempre he querido llevar a Benji y a Bellote, algunos perritos a la playa no todos porque se pueden escapar nada más a los más controlables estaría bien pero pues nunca he tenido la oportunidad y el bebé Toby a su corta edad a sus 4 o 5 meses de edad ya va a ir a la playa que genial ¿no? me siento genial de esas historias me siento genial de que ustedes se sientan bien se oye el ruido porque viene una moto oigan yo vivía recogidoso en la mañana no es posible fíjense otra vez está tirado todo oh que desastre que desastre ustedes ven que hayan sido los gatitos espérenme voy a ponerme un guante para recoger hay un desastre hay muchos papeles ahí eso mire pero eso ya está en la entrada de las personas y esos no fueron los gatitos así que que lo recogen pero lo juro que ya lo había recogido lo prometo y bueno otra vez y así la cosa amigos hoy fue un día fue un buen día y como vieron al Chuy y a la Sandy también bien coquetones con sus con sus ropitas se ven bien lindos ¿verdad? ellos pues si necesitan pero Charlie ya no tiene ah Charlie tú tienes uno rojo donde está tu suete rojo no lo vi fíjense ahí Mati tiene un impermeable también rojo ah deben de estar en la otra casa fíjense que yo pensé que ya no tenía ropa pero debo tener algo de ropa ahí que le quede a Bellota y que le quede a Charlie que le quede a Mati a Linda no, no tengo nada pero se ven bien bonitos no todos necesitan aparte acuérdense que están adentro de la casa siempre y bueno tengan una excelente tarde gracias por todo el apoyo y sus mensajes bonitos gracias por por emocionarse conmigo por ver a Julie y a los demás pues en un buen hogar y gracias por sus palabras bonitas para la señora Lidia la verdad que sí es un ángel para los animalitos bien comprometida la señora Lidia y los tiene bien cuidaditos ahí te das cuenta en el lenguaje corporal en las colitas de todos cola arriba e incluso Nicola traía así enroscada eso es mucho orgullo es algo muy bonito un Charlie ataque Charlie posición Benji posición Benji Charlie ataque Ben Charlie ataque corre Benji como que no lo veo pero sí lo veo y luego me sordeo corre Benji bueno así me despido de este video gracias por por todo el apoyo como siempre de verdad que sí gracias por ser parte de esta hermosa comunidad y bye gracias por ver